de lujo, que están en el marco de una campaña muy especial vinculada a la diversidad, a la salud y a la estética también. Para eso le damos la bienvenida a María José Armándola desde CKEA y también a Marianela y a Miranda. Chicas, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, muy contentas de estar acá. Hoy no estoy sola. Hoy somos tres embajadoras de CKEA que venimos a dar un mensaje diferente, ¿sí? Hoy no vamos a hablar tanto de tratamientos, si bien obviamente que siempre queremos que nos acompañen y se cuiden. Hoy queremos hablar acerca de que todos somos diversos, todos somos distintos. Entonces, lo más importante para CKEA es empezar a visibilizar esto, empezar a decir, bueno, somos distintos y no importa el género, no importa la edad, no importa la condición económica. CKEA es un espacio de encuentro para que todos y todas se puedan encontrar y empezar a cuidarse, a pesar, digamos, esto, de las diferencias. Una campaña increíble que incluso se puede ver por los principales lugares de toda la ciudad de Paraná. Sí. De una campaña gráfica muy importante y muy interesante en cuanto al mensaje que estabas brindando. María Elena, una amiga de la casa. Sí, ya vivo acá. Todas las semanas aquí con nosotros. Bueno, ¿qué significa para vos haber participado de esta campaña? La verdad que son campañas que siempre se veían en otros países, que se veían a través de las redes sociales. Era como alguna vez lo soñé y llegó así, del cielo. ¿Te imaginaste alguna vez participar en campañas así? No, no. Siempre soñaba con ver de estas campañas acá o que se vean un poco más, pero no ser yo parte y representar a la discapacidad, que para eso trabajo, para eso vivo. Y no, no, realmente un sueño. Todo desde su principio hasta ahora sigue siendo porque seguimos apareciendo y tuvo muchísima repercusión. La verdad que sí. Muchísimo acompañamiento y está buenísimo que el objetivo se esté cumpliendo. De hecho, lo compartiste en tus propias redes sociales. Además, una fotito y un videíto llegando a la gráfica realmente imponente que tenemos a muy pocos metros de acá de Canal 9. Y cada vez que lo, primero la gente que me dice está acá, está acá en distintas calles, todo lo voy a ver. Sácalas juntitos, claro. Y no, y lo sigo viendo, ya debe haber pasado un mes donde los estoy viendo y no, me emociona cada vez que cruzo uno y no, no, un sueño realmente. Lo que pasa es que también, déjame decirte que nosotros esta campaña no la pensamos como una moda o como algo que tiene que ser un mes, sino que realmente queremos aportar nuestro granito de arena a la sociedad para que realmente empecemos a repensarnos como sociedad, aceptarnos con nuestras diferencias y que podamos convivir bien y que podamos, en este caso, a través del centro de estética, como decía, encontrar un punto de encuentro para cuidarnos sin importar ninguna diferencia y decir, no, bueno, yo no me voy a cuidar por esto o yo no me voy a querer. Porque en definitiva lo que buscamos en CKEA no es tratar la ruga o la celulitis, que a ver, por supuesto está bueno, pero lo que buscamos es sentirnos bien, es que la gente se sienta bien de adentro y si se siente bien de adentro porque se cuida, se va a sentir bien de afuera, es de adentro hacia afuera, es otro el mensaje y no es en una época del año, es todo el año. Entonces es por esto que queremos empezar a contarle un poco a la gente para que la gente justamente empiece a decir, ah, ok, bueno, es por este lado y bueno, entre todos podamos tener una sociedad mejor, ¿no? También quería charlar con Miranda, ella es modelo de una reconocida agencia aquí en la ciudad de Paraná, muy jovencita, 21 años, ¿qué significado, se ha significado para vos participar? ¿Y cuál es el mensaje desde la juventud también en relación a la inclusión? Sí, la verdad que, buenas tardes, buenos días primero. Para mí ha sido también, como decía Marian, como decía Majo, un sueño poder verme en las calles de la ciudad, ha sido algo muy chocante para mí y para todas las personas que, digamos, me conocen y se cruzan con un cartel y me dicen, te vi, te vi y para mí es algo, la verdad, muy emocionante. Y con respecto a esto de la diversidad, yo creo que con mis 22 años represento a una nueva generación, una generación que es totalmente bisagra en este tema de la diversidad. Afortunadamente, hay que decirlo, ¿no? Sí, afortunadamente. Porque no solo recibimos mandatos y estereotipos y los reproducimos, sino que los cuestionamos y le hacemos preguntas y vemos qué tan válidos son hoy en día. Y me parece que esto, CKDA, lo tiene muy claro y es lo que intenta transmitir, digamos. Bueno, vos sos diferente a mí, yo soy diferente a vos, pero bueno, ¿qué podemos hacer para que estas diferencias no nos impidan hacer cosas juntos, digamos? Y me parece algo sumamente bueno. Bueno, sumamente positivo. También estamos compartiendo en la pantalla imágenes de todas las que participaron en esta campaña, inclusiva en donde la diversidad manda. Contanos un poquito quién estuvo participando también. Bien, bueno, estuvieron ellas dos. Bueno, ella es reina, es drag queen, es diseñadora. Reina Gil, también conocido acá en la zona. Paloma, que también es una chica acá de la ciudad de Paraná. La mamá de Paloma, huerto, que también la van a ver por ahí, está sentada de abajo. Cecilia, que es vecina mía. Te mandamos un beso. Flor Bordel, también, otra de las chicas que estuvo también acompañándonos en la campaña. Y bueno, ahora seguimos también atrayendo más gente, porque la verdad es que la gente sola se quiere sumar y quiere dejar un mensaje diferente. Bueno, qué importante, porque ahí la conexión con el mensaje claramente se ha logrado. Exacto. ¿Es lo que vos esperabas? Sí, en realidad no esperaba tanto. Tenía hasta un poco de miedo, porque salir con algo tan diferente y tan que por ahí, claro, no todo el mundo está acostumbrado. Uno de la estética hoy está acostumbrado a otro tipo de mensajes. Y la verdad es que yo lo veníamos pensando hace un montón a este tema, pero bueno, no sabíamos cómo podía repercutir. Y la verdad que súper positivo, la gente muy contenta, mensajes muy lindos. Y como te decía, gente que se quiere sumar y que quiere dejar un mensaje, que la verdad, obviamente, a todos. Que los que se puedan, se le van a abrir las puertas de CKDA. Porque la idea es justamente esto, es crear una comunidad en donde todos nos podamos expresar y nos podamos sentir bien. Después de todo, es eso lo que buscamos. La diversidad manda en CKEA. Esa es la propuesta con esta nueva campaña que se han lanzado desde la gráfica, desde las redes sociales también. Le queremos agradecer un montón, pero además, antes tenemos que mencionar que hoy estamos regalando dos pases libres, en este caso para Tesla Gem. Contanos rapidito de qué se trata el Tesla Gem. Es un tratamiento que sirve para tonificar. Una sesión de Tesla equivale a 60 sesiones de electrodos. Así que es un tratamiento que sirve para tonificar, para fortalecer los músculos. Ese dato es increíble. Una sesión de Tesla Gem a 60 sesiones de electrodos. Vamos todos, chicos. Salimos de acá. Muy bueno. Lo importante es que participen. Hay dos zonas a elección gratis para que puedan jugar ahora. Y si no las llegan a ganar, no se preocupen. Pidan un turno también, sin cargo, para que puedan ser evaluados. Y puedan ver cuál es el tratamiento para, como decíamos, empezar a cuidarnos. Bajo, Marianela, Miranda, chicas, muchísimas gracias por venir. Y muchísimas gracias por el mensaje. A replicarlo y a multiplicarlo. Gracias a vos. Muchas gracias.